Pues no, palabras difíciles, pero dice la quinta palabra más difícil que intente pronunciar es perdón. Gloria al Señor, gloria a Dios, pero hoy en esta tarde pido perdón a Dios, porque no soy nada, no valgo nada, tenía que hacer mucho y no hago nada. Pido perdón a los hermanos por mi poca capacidad, pido perdón a mis hermanos por si alguna frase, algún mensaje, una palabra mía, personal, ha herido alguien. Señor, aquí, ese 2019, digo, perdone a todos, perdone a todos, ¿saben por qué? Porque si yo no soy capaz de pedir perdón, Dios tampoco me va a perdonar. Gloria al Señor, gloria a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre, que rabia al diablo, porque yo sí soy capaz, no solamente de pronunciar las palabras difíciles, que son largas, sino las van difíciles, que es pedir perdón, 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 Señor. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Si alguien ofendó. Dirección es de ser agradable a Dios y agradable a mis hermanos. Aleluya. Bueno, sin más, vamos a echarnos directamente a los brazos de Dios a través de la oración. Vamos a decirle que Dios está aquí, que lo sabemos, pero que yo también estoy.